Con especial dedicación, en Malinalco, Estado de México, Hortensia Flores y Agrícola Martínez, cocineras tradicionales ponen el locote sobre las bases de adobe, en cuya superficie hay extensos comales de barro e inician la colocación de ollas y cazuelas donde cocinarán frijoles, tortillas hechas a mano, quintoniles, habas y chiles para la salsa de molcajete. La cocina tradicional mexicana es concebida como una manifestación cultural antigua por sus precedentes históricos y que además se caracteriza por la originalidad de sus productos, ya que tiene como base el maíz, el frijol y el chile. Tanto Hortensia como Agrícola enfatizan la importancia de conservar la cocina tradicional, pues en la actualidad hay diversidad de productos fáciles de adquirir pero sin el valor nutricional de los alimentos que ellas preparan. Igualmente comparten que la forma de elaborar sus platillos da pie a impulsar la comida autosustentable, pues cosechan los vegetales que mayormente requieren para cocinar y que sirven con queso y crema naturales. Notimex.